Buenas tardes, señoras, señores, muy buenas tardes. Mil disculpas del retraso, chicos, pero estoy regresando de carrera del hospital Carlos Andrade Marín. Como familia tenemos un familiar que está ingresado ahí por tema de una enfermedad catastrófica terminal. Y es doloroso ver cómo el Seguro Social no tiene insumos, es tremendo, no tiene insumos. Fíjate que hoy me llamaron de urgencia a decir que necesitaban ponerle un suero al tío y que no hay la aguja para ponerle el suero. Así que por Dios que necesita urgente las agujas para poner el suero. Los famosos catéteres, número 22. Así que tenemos un chato de la familia. Nadie podía y yo dije que ya tengo 40 minutos para ir y volver de su hospital dejando los catéteres. Así que esperaba llegar a las 4, pero les digo mil disculpas por este retraso, chicos. Así que deben haber estado preocupados. Ustedes esperados. ¿Qué pasó con el Inge? No viene. Uy, qué será. Pero ya les estoy contando y les ofrezco mis disculpas públicas por este retraso. Dado esto, veo que ya les di. Ya tienen reacciones. Tienen ya micrófono. Tienen ya cámara. Aunque no usan, pero ya tienen. Y vamos a poner presente en nuestra súper única, verdadera, maravillosa, mágica, increíble, poderosa, Aula Virtual de la Universidad Centrante de Ecuador. No nos quejemos, porque la verdad, con todo lo que es y lo que tiene, sí va. No es cierto, sí, 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 sí. Y hay que irle sacando provechito y puede salir mejor. Vale, a ver, ustedes son el paralelo número 2. Muy bien. Hoy, como les había contado, y posiblemente ya lo escucharon de sus panas, de el paralelo de la mañana. Hoy hacemos el cajúd grupal, ¿de acuerdo? Para tener notas para el componente de trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, verán cómo funciona esta cosa. Súper simpático. ¿Qué es? Nos da para hacer cinco grupos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se cogen los grupos? De manera automática. Es decir, tú vas a ingresar el número del juego y automáticamente, o sea, de forma aleatoria, el cajúd te va colocando en un grupo, ¿de acuerdo? El cajúd le separa los grupos por colores. El color rojo, amarillo, verde, morado, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Como necesitan conversar entre ustedes para encontrar una respuesta como grupo, ¿verdad? Les voy a colocar en salas, ¿de acuerdo? Aquí dentro del Teams, ¿no? Para que ustedes puedan hablar entre ustedes, ¿no? Y bla, bla, bla. Listo. Y, ¿cómo es esto? Una persona en la sala tiene que compartir la pantalla de mi pantalla compartida, ¿no? Porque el instante en que yo les paso a la sala, ustedes ya directamente no ve mi pantalla compartida, sino veamos cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, veamos cómo nos va. Entonces, primero, a formar los grupos en el cajúd. Pun, enter. ¿De acuerdo? Login. Como les había contado, tomé la suscripción Premium Plus del cajúd. Y estamos haciendo uso de lo que les llaman estos americanos de free trial. Es decir, los días. O sea, pruebe, dígame si le gusta, si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, veamos cómo. Si es que no. A mí me encantó, la verdad. Me gustó mucho hoy en la mañana que hicimos esta misma actividad con sus compañeros del Paralelo 1. Y a mí me pareció espectacular, porque puedo ver de que realmente ustedes están ahí atrás de las cámaras, ¿no? Exactamente. Entonces, eso digo, ve, mira tú. Bueno, veamos qué tal nos va el día, ¿de acuerdo? Tengo una lista de la carta psicométrica mientras estamos haciendo esto, ¿vale? Entonces, como te digo, paso número uno. Voy a arrancar cajúd y cajúd automáticamente, conforme tú te vas inscribiendo ahí, te hacen un post. Ah, veamos cuántos están aquí presentes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No perdamos la vieja costumbre de ver la asistencia de los estudiantes de la facultad. Aquí están 37 almas. Y acá en el Teams tenemos 40 almas. Vale, perfecto. 40 almitas, almitas del purgatorio. Ya, ah, espérate, te dejo de compartir un ratito la pantalla, porque tenía que modificar una de las respuestas que vimos en el otro paraguido, que estaba mala. Espera, déjame ver qué pregunta era. Creo que era la pregunta esta, la número uno. Este puede ser, déjame ver. Ya, ya, sí. Empecé a dejar que lo hubiera entendido. Sí, sí, bla, bla, bla. Espera, es la 11, creo que era. O la 12, no me acuerdo. Déjame mirar. Ahí estamos. Creo que ya lo logré. Sí, saliendo. Muy bien, muy bien. Ah, no, 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 listo. Ya, pues les vuelvo a compartir mi pantallita. Sí, sí. Ya, y pongo este Juegar Empezando. Muy bien, muy bien. Entonces te digo, automáticamente Cajut. No sé ni cómo pronunciar Cajut en inglés. Cajut. Apenas arranque esto, ¿no es cierto? Cajut les va a poner automáticamente los grupos. Eso, modo clásico. Pero, por si acaso, déjame mirar esto de aquí. O está la pregunta. Sí, 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 sí. Correcto. Orden de respuestas al azar. Sí, sí, sí. Eso. Orden de preguntas al azar. No, eso no. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Y aquí ponemos modo de equipo. Claro, son chistosísimos estos de Cajut, ¿no? O sea, estoy en el Free Trial y me dice, hasta cinco equipos. Si quieres más, paga. No, no, pues ya no quiero pagar más. Aquí no. Pick. Equipos de dispositivos personales. Es decir, ustedes. Seleccionate, pues, hijo. Eso. Vamos ahí. Ya. Ahí vamos. Ahí vamos. Pondrán nombre de pedido. Esperarán, esperarán. No entrarán porque le voy a añadir equipo. El verde y el morado. Ya. Ahí sí. Echen, chicos. Entren, por favor. Y el Cajut solito automáticamente les voy a ir poniendo los equipos. ¿Vale? Eso. Pondrán su nombre y apellido. Fíjate cómo van llegando solitos a los equipos, ¿no? Esto usted no lo elige. Así, o sea, no elige a los, a sus compañeros de equipo. ¿Sí? Pero, luego de, les voy a llamar por su nombre. Y en función de los nombres que hayan llegado aquí a los equipos, voy a crear salas dentro del, del, ¿cómo es esto? Del, del Teams. Para que cada equipo se reúna y, pues, hablen entre ustedes y bla, 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 bla. Una persona de cada equipo tiene, tendrá que, ¿cómo es esto? Compartir la pantalla de mi pantalla compartida, ¿no? O compartir la pantalla de su computadora. Y yo, ¿qué sé? ¿De acuerdo? Pero lo ideal es que estén viendo esto en la computadora. Y, eh, se conecten con, eh, el celular, ¿no? Para dar la respuesta. Aunque en el celular, en el dispositivo, les van a salir preguntas y respuestas, ¿no? Bien. 34 juntos ahí, bien. 5 equipos, perfecto. Oye, aguas, ojo. Eso. 40. 40 están en el Teams. 40 deben llegar acá, por favor. Nombre y apedillo. Eso. Cuatro personas más, por favor, que se unan de las 40 que están presentes. 39, dice, madre de Dios. Se van saliendo, ¿no? Empezamos con 40 y alguien dijo, señores, me voy. Esto no es para mí. Me parece correcto. Me parece correctísimo. Sí. Pam, 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 pam. Pin, 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 pin. Amigo, ya me dio. Eso. 37. Bien, bien. Ya mismo. Apaguemos esto porque si no, piensan que uno está aquí disponible. Y no, pues. Ah. 37. Ya estamos todos, vean. Bueno, verán, equipo rojo es del grupo 1, ¿no? Rojo es la sala 1, azul es la sala 2. La sala 3 es amarillo. Sala 4 va a ser el verde. Y la sala 5 va a ser el color Muradu. Muradu. ¿Será que les puedo cambiar el nombre de los equipos hasta que se unan? Vamos a ver, vamos a ver. Equipo, sala 1. Ah, no hay cómo cambiar. Quitarle, sí, pero cambiarle no puedo. Ah, mira. Bueno, entonces voy a armar 5 salas aquí en el Teams. Una de las personas de la sala tiene que compartir la pantalla para que puedan ver mi compartida dentro de la sala, ¿verdad? Ya, crear las salas. Entonces, les voy a llamar por su nombre. Y usted me va a decir, ¿en qué sala está? Ya te digo, sala 1 rojo, sala 2 azul, sala 3 amarillo, sala 4 verde y sala 5 morado. ¿Vale? Ah. Entonces dice, Adriana Elizabeth Muñoz, ¿en qué sala está usted? Buenas tardes, Ingeniero, sala 3. ¿Sala 3, sala amarilla? Sí. Bien. Adriana Guadalupe Camacho Veloz. Adriana Guadalupe Camacho Veloz. Ay, esperen, esperen, estoy haciendo mal. ¿Qué se me van a hacer? ¿Qué? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Solo debo hacer 5 salas, estaba haciendo 10. Perdón, perdón, casi me equivoco. Ay, que se creyeron automáticamente que es pues. A ver, un segundo, ya se me creyeron de más salas. Ahí están los 40 aquí en el Cajut, qué maravilla. Ah, mira, y le puedo cambiar. Ah, le voy a renombrar sala 1, le voy a poner sala equipo rojo. Equipo rojo. Eso, mejor, para no estar ahí entre equipo rojo. Cosa que cuando usted escuche su nombre, por favor, me dice en qué equipo está. La sala 2 es del equipo renombrar, es del equipo azul. Equipo azul renombrado. La sala 3, la sala 3, le voy a renombrar, es del equipo amarillo, los amarillos. La sala 4, eros. La sala 4 es del equipo verde. Oh, caramba, esto no, verde. Ah, renombrar. Y la sala número 5 es el equipo morado. Morado se llama, ¿no? Sí, equipo morado. Bien, entonces, les voy a llamar por su nombre. Y ustedes me dicen el equipo en el que están, chicos, ¿vale? Les comparto la pantalla para que vean lo que yo veo, ¿no es cierto? Eso, ahí. A ver. Asignar participantes. ¿Cómo asignamos los participantes? Asignar participantes. Eso, ya. A ver. Adrián, Elizabeth. En la 3. ¿Color de grupo? Amarillo. Amarillo, gracias. Adriana Guadalupe. Equipo verde. Equipo verde. Alexander Carguachi. Javier Alexander Carguachi. Señor Carguachi. Alex Javier Carguachi. Madre de Dios. Equipo amarillo. Equipo amarillo. Pondrá hace pilas, ¿no? Verán. Alison Nicole Mugliza. Amarillo. Ángelo Ronald. Rojo. Rojo. Gracias. Anthony Elite Barrera. Equipo amarillo. Anthony Steven Saúlca. 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 Equipo verde. Saúl, equipo verde. Gracias. Perdón por pronunciarme el mal apellido. Ashley Kisbet Robles. En el equipo rojo, Inge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ashley. Belén Anaís Sánchez. Buenas tardes, Inge. Equipo verde. Equipo, uy. Equipo verde. ¿Dónde estás? Aquí. Gracias, Belén. Brittany Anaís Subía. Equipo azul, Inge. Azul. Gracias. Cristian Ramiro Arroyo Alvear. Equipo morado, Inge. El primero. Ay, ¿dónde estás? Espera, espera, espera. Aquí. Cristian Ramiro, el primero que llegue al equipo morado. Fíjate tú. Bien. Dayana Yamilei Pérez. En el equipo azul, Inge. Equipo azul. Muy bien. Dayana Lisbeth Columba Obando. En el equipo amarillo, Inge. Amarillitos. Dayana Michelle Paredes. Buenas tardes, Inge. En el equipo azul. Azulito, ya. Denise Dayana Maldonado. Buenas tardes, Inge. En el equipo azul. Diego Ariel García. Buenas tardes, Inge. En el equipo verde. Verde. Emilia Doménica. Buenas tardes, Inge. Equipo amarillo. Emilia Macarena Naranjo, puede ser. No, Narváez. Emilia Macarena Narváez. Por favor, no me escuchas. Más o menos, no más, pero dime tu color. Estoy en el morado, profe. Estás en el morado. Muy bien, gracias. Emily Pamela Iturraldi. Equipo morado. Moradito. ¿Dónde estás morado? Acá. Muy bien. Esteban Isaac Maya. Buenas tardes, Inge. En el morado. En el morado. Muy bien. Evelyn Yomara Cárdenas. Equipo rojo. Rojo. Germania Lisette. Ah, ¿qué dice? Andrango. ¿Cuál? Más o menos, no más. Sí, en el amarillo. Eso, amarillo y color. Gracias. Giovanni Rafael Espinosa. Spin, perdón. Spin Inge, Equipo Azul. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni Rafael. Grace Estefanía Santillana, puede ser. No, Santos Chamba. En el equipo rojo, Inge. Rojo. Henry Fernando Moyano Lombeida. Equipo verde, Inge. Verde. Bien. Isaac Andrés Vilana. Vilana. Inge, en el equipo rojo. Jonathan Eduardo Collaguazo, Collaguazo. Buenas tardes, Inge en el morado. Yo soy en Estefanía. Chihuano Lazo. Equipo Azul, Inge. Muy bien. Katy Lisbeth Coral, jurado. En el equipo amarillo, pero. Kelly Madeleine Pinto. Buenas tardes, Inge en el equipo rojo. Equipo. A ver, a ver. Kelly Madeleine Pinto, equipo rojo. Leslie Alejandra López. Equipo Maradona. Buenas tardes. Buenas tardes. Lincoln Salvatore. Buenas tardes, Inge. Equipo rojo. Rojo sangre. María Belén Delgado. Buenas tardes, Inge en el verde. Equipo verdecito, ya. Mayerli Danet. Buenas tardes, Inge en el morado. Equipo morado, gracias. Megan Micaela Estupiñán, puede ser tu apellido, sí. Sí. Megan Micaela. Inge, ¿me escucha? Bien poquito. Equipo azul. Gracias, Megan Micaela. Ivette. Melanie Ivette. ¿Cómo pronuncia? ¿Está bien pronunciado tu apellido? Sí, Inge. Equipo verde. Equipo verde, gracias. Nancy Janet Amaguaña, no. Amaya. Buenas tardes, Inge en el rojo. Rojo, gracias. Natasha Michelle Méndez, puede ser, Mendoza. No, Mendoza. Buenas tardes, Inge, equipo verde. Equipo verde. Paola Estefanía Condor, puede ser, no sé. Sí, Condor. ¿Cuál? En el equipo verde. Verde, 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 verdecito. Y, por último, la señorita Yomara Iberco Llaguazo Gordillo. Buenas tardes, Inge en el equipo azul. Excelente, gracias. Bien. Ya todos tienen esto, ¿no es cierto? Fíjate, todos están asignados a una sala. Entonces, lo que yo voy a hacer, muchachos, es asignar PIN. A la sala, ¿no es cierto? Están, ya se les está asignando. Y, ¿cómo es esto? Cuando le dé a abrir a las salas, ustedes van a pasar ahí. Es ahí donde van a poder hablar entre equipos, sin que se confundan entre ustedes, ¿no? Y, ¿cómo es esto? Uno de ustedes tiene que pasar a la... Compartir mi pantalla, o sea, para que puedan ver en la sala la pantalla y la pregunta, ¿no? ¿Vale? Listo. Y, listo. Y, bueno, ahí está mi pantalla compartida con mi cajot. Y son 21 preguntas, ya van a ver, súper sencillo. Le doy a abrir las salas. Puc. Entonces, automáticamente les va a llevar el sistema a las salas. Acéptele. Cuando el sistema les diga, ¿no es cierto? Y, ¿cómo es esto? Yo, cuando vea que ustedes van saliendo de aquí, de la reunión principal, empiezo el cajot, ¿de acuerdo? Mira que, bueno, se tarda. Eso. Ya van saliendo. Ya van llegando. Ya van llegando. Eso. Ya están dentro de las salas. Vale. No harán nada ustedes. Si no, pondrán... El señor Aranjo les invitó a las salas y empiezo yo el cajudia cuando vea que todas las salas están en verde. Aquí se me quedaron Nancy, Yaneda Maya, Alex Javier Carguachi y Adriana Guadalupe. ¿Qué pasó con ustedes tres? Sí. Se me fue al internet ahorita y me volvió a unir, pero aparezco aquí mismo. Yo, Adriana Camacho. ¿En qué sala eres tú, Adriana? En la sala cuatro, equipo verde. Ya te asigno. A ver, asignar. Gracias. Adriana Camacho. Uy, te voy a buscar, Camacho. Camacho. Si ya estás asignada, el equipo verde, verás. Sí. Justamente ahorita cuando usted dijo voy a abrir la sala, se me fue el link. Entra, entra. Perfecto. Giovanni Rafael Spin, ¿estás? Ah, sí. Es no solo para compartirle. Ay, 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 ay. Perfecto. Pincro, ¿qué hacen? Bueno. Listo entonces, ¿no? Voy a mandar un anuncio a todas las salas. Digo, empezamos en 30 segundos. Atentos todos. Eso. Envía. Ya, muchachos. Enviamos el anuncio a todas las salas. Perfecto. Y arrancamos con este kahoot. Arranca el cajo, chicos. Pilas. Ahí en las salas pueden hablar lo que quieran, ¿no? Carta ciclométrica con euforia. Tres, dos, uno. Atentos. Ahí vamos. Evaluación de conocimientos. Carta ciclométrica. Preguntas súper fáciles. Verán. Listo. Ahí va la primera. ¿Verdadero o falso? También puedes ver las preguntas en tu... Un ratito porque nuestro grupo no se une, por favor. Ya, ya, ya. Bueno. Ya le hice esta pregunta. Hay cinco segundos para hablar en el equipo. Pero bueno. Ahí les espero. Ahí les espero. Un ratito. Voy a esperar. Ya corrí la primera pregunta. Pero bueno. No pasa nada. Voy a mandar un anuncio a las salas. Que diga... Voy a esperar 30 segundos y lanzo la siguiente pregunta. Perfecto. De acuerdo. Para que ya se alisten, se arreglen. De acuerdo. Y estén ahí en las salas. No sé cómo es que están aquí tantas personas. Cuando debería, solo están cinco aquí en las... Acá afuera. Bueno. En fin. Ya. Acuérdate que también en tu celular puedes ver la pregunta y la respuesta. Lo importante es que estén en las salas y así pueden hablar entre ustedes. ¿No? Al lanzar cada pregunta, hay un tiempo para conversar en el equipo. Así que estén pilas. Y ya. Vamos. Siguiente. El equipo rojo lidera. Vamos ahí. Siguiente. La carta ciclométrica se construye para una determinada presión atmosférica. Cinco segundos de charla de equipo. Respondan. Bien. Vale. Listo. Siguiente. Está liderando el equipo rojo y ahí van los otros tres equipos. Los otros cuatro. Las unidades de las propiedades de la carta ciclométrica son únicamente en el sistema internacional. Cinco segundos de charla de equipo. Respondan. Bien, mira. Cambio de posición, sube posiciones del equipo verde. Siguiente. Para el aire saturado, las temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y de punto de rocío son idénticas. Treinta y ocho personas. Vale. Ah, mira tú. Veamos puntos. Sube el equipo morado. A mí se le alcanza el equipo rojo, que es el que lidera. Y el equipo azul está más cerca. Vamos a ver quién gana. La línea que se observa en la figura corresponde a... Cinco segundos de charla. Edelín. Mira. Mi temperatura vuelvo seco. Bueno, veamos qué pasó con los puntajes. Oh, perdió el liderazgo el equipo azul. El equipo rojo, ahora está el equipo azul ahí. Vamos. Quiz. La línea que se estrena en la figura corresponde a... Un momento. El equipo azul. Absoluta. Muy bien. Siguiente. Sube el equipo volado y el equipo verde. Siguiente. Las curvas que se presentan en la imagen corresponden a la humedad relativa. Siguiente. Bueno. Bajo el morado sube el verde. El equipo azul está imbatible. Vamos a verlo a ver si lo bajamos. La ecuación de Antoine permite calcular el valor de la presión de vapor. La ecuación de Antoine. Ya llegó alguien más. Correcto. Siguiente. Rojo. Vamos ahí. Siguiente. La ecuación de Antoine se aplica únicamente para sustancias puras. Mira. Se mantienen los puntajes. Quis. Durante un proceso de calentamiento, manteniendo la humedad específica constante. Humedad relativa del aire. Acuérc-de-pimación. Justine. ¿Aquí? No. 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 Disminuye. Muy bien. Se mantienen los puntajes. Siguiente. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento sin modificación o deshumodificación. Verdadero o falso. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento. La humedad específica permanece constante durante un proceso de enfriamiento. La temperatura de bulbo seco disminuye el enfriamiento. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento. Siguiente. Eso. Están empataditos. Verde, rojo, morado. Están ahí a puntitos de nada. Amorillo. amarillo. Saquen sus cartas que vamos a calcular. Saquen las cartas ciclométricas, por favor. Ténganlas listas. Les doy un minuto. Están tomando el anuncio de todos los equipos. Están listos. Arrancamos. Saquen sus cartas. Vamos a calcular. Selección múltiple. Se tiene aire a una atmósfera y 40% de humedad relativa. Calcular la humedad específica. 20 segundos ahí. Uy, empezó a caer la lluvia por acá. Cerró la ventana y perdí la luz. Estoy quedando espontánea. Eso. veo que llega otra persona más acá a la sala ¿cómo se llama? ¿en quién no está asignado? déjame ver Milton Sebastián del Salto Díaz ¿a qué equipo perteneces? Milton Sebastián del Salto ¿a qué equipo perteneces? Milton Sebastián del Salto Díaz Milton Sebastián Milton Sebastián del Salto Díaz ¿a qué? me va a tocar sacarte entonces de aquí del Teams si no me avisas a cuál perteneces te considero un infiltrado creo que estoy en el chat Inge ¿en cuál? en el chat si no puedo ver en el chat dice se me escuchó Inge creo que está hablando y no lo podemos escuchar pero quiero saber ¿a qué equipo pertenece Milton Sebastián del Salto? yo no puedo ver porque abrí la ventana para asignar a las personas de los grupos no puedo ver el chat Inge Inge disculpe que le moleste lo que pasa es que yo al principio estaba en el equipo azul y cuando ya entré a dar me salió que estaba en el equipo amarillo y no sé cómo irme al equipo amarillo a ver ¿qué nombre eres tú? Paredes Michelle Paredes Michelle estás en el azul ya te pasa el amarillo el compañero Milton Sebastián dice que está en el grupo 3 pero ya ¿cuál es el grupo 3? ¿el grupo 3 desde el equipo amarillo? gracias sí muy bien aquí deben responder todos si no el tiempo por favor se le puede decir sí a ver vamos a buscarle a Milton Sebastián del Salto Díaz mientras no respondan todos del salto el 3 desde el amarelo ya se fue el señor al amarillo falta alguien que responda por lo que vio todos deben responder si no 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 se acaba el tiempo bien 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 el equipo azul y ahora sube el equipo morado bien siguiente para los mismos datos calcular la entalpía para los mismos datos calcular la entalpía y ahora sube el equipo y ahora sube el equipo doctor Tienen que responder todos Si no, el tiempo se finaliza cuando se acaba Si responden todos, el tiempo finaliza antes Faltan cuatro personas por responder Gracias por ver el video 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 ¿Quién falta por responder? Madre de Dios Entonces, claro, ahí las respuestas Te toca esperar tranquilamente hasta que se acabe el tiempo Acá más Claro, se dan cuenta Están 40 conectados Pero alguien está solo acolitando que no responde Ay, qué iras Bueno Ahí sube el equipo rojo Baja el equipo morado Siguiente Calcular la temperatura del bulbo húmedo No, aquí un poquito más ¿Qué? Cinco. Un saludo. Un saludo. La 39ª persona responda y nos toca esperar 175 segundos más. El sistema es que si ya responden todos los que están presentes, que son 40, me parece, o 39, ya se para el tiempo y pasamos a la siguiente pregunta. Un saludo. Un saludo. Y esperamos a que el tiempo se acabe. Un saludo. 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 Carambas ¿Por qué no para el tiempo antes que iras? ¿O será que estoy organizando mal? Calcular la temperatura con tu rocío ¿O será que estoy haciendo yo algo mal aquí? No sé A ver, veamos si puedo hacer algo Calcular la temperatura con tu rocío Calcular la temperatura con tu rocío Debería acabar el tiempo No sé por qué no acaban A ver, ya Acávate el tiempo ¿Cómo hago para que se acabe el tiempo? Si le pongo a omitir Es cancelarles la pregunta Y eso no quiero Oh, carambas ¿Cómo hago para que se acabe el tiempo? No sé cómo hacer para que esto se mueva más rápido Porque con el otro paralelo Si nos pasó eso ¿Qué puedo mover para que esto se mueva más rápido, Señor? ¿Cómo hago para que esto se mueva más rápido? Bueno, es que está esperando Hay que iras Con el otro paralelo funcionó mejor Mil disculpas chicos Ya les digo esto, por hecho que iras Pero ya faltan pocas preguntas también Pero ya les digo Con el otro paralelo funcionó mejor Claro que esperar Ahí con paciencia Que se respondan todos Fíjate, son 39 personas que están aquí Claro Ay, a ver, aquí veamos Es que puedo hacer alguna configuración Mostrar, sí Idioma español No sé si saldrán, ¿no? Para ciencia un segundo Presentación Generador de acceso en los pasos No Para la próxima vez Bueno, paciencia Paciencia Vamos, 1921 Calcular el volumen específico Del gas Saludos Gracias Gracias. 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 Esa encuesta y esa caramba. Ya. Caballitas carambolas. No puedo hacer nada, la verdad. No puedo hacer absolutamente nada. Supongo que están viendo mi pantalla compartida, ¿no? En las salas. A ver, déjame ver si me puedo mirar a las salas. Déjame ver si me puedo colar. Déjame recolar en los 78 segundos a una sala. Ah, sí puedo. Veamos, me voy a unir con la cámara apagada. Ahora sí no sé dónde estoy, equipo rojo. Pero aquí no hay nadie. Bueno, que bien se acaba. No logré unirme a la sala, no sé por qué. No lo logré, no lo logré. Tintintintin, tintintin, tintin, 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 tintin. Pum, voy a hacer. Oh, para que uno se haya equivocado. Mira tú, qué locura. Ya, vamos ahí. sube el rojo el azul parece que va a ser el triunfador parece, última, verdad y falso la precisión es limitada al leer los valores de la carta cinco segundos de charla de equipo vale última, estuvo fácil respondan ahí por favor bien, ahí estamos los triunfadores y ya bien, cierro las salas y les vuelvo aquí a la sala principal vale no oye, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? está loco, está loco dos unigrán otra vez eso de ponerle ahí ay, solo esperen esperen un segundo muchachos que no se me haya perdido ay, Dios, ¿dónde está el informe? informe, sí oh, que no se me haya ido el informe en vivo esté aquí, debe ser 16 de marzo este es la otra este es terminado, sí ay, aquí está, aquí está, aquí está descarga el informe, sí uy, qué locura casi me da el hiello casi me da el hiello de que se perdió esto a ver, estos cálculos básicos sí, no sí con euforia un grupo para el paralelo 2 fecha 16 0 3 20 22 guarda y lo que hago es compartirles a ustedes y ya están las salas están todos aquí de regreso, ¿no? déjame ver 13 ya no estoy gente ah, no, 42 ay ya volvieron, ya volvieron les enseño su informe para que me hagan un grupal este veo, pero aquí está este es el informe chicos que me llega del el cajú para lo que ustedes vean ahí los tienes ahí los tienes Megan Estupián Yaya Pérez Anthony Saula Natasha Mendoza Condor Paola Lincoln Pinto me imagino que son de este paralelo, ¿no? no es del otro paralelo bien, aquí están las respuestas y ahí te digo bueno, yo también quise jugar un rato pero después ya me descolé porque dije no, no vale no hay que no hay que como es esto estar ahí favoreciendo a nadie siendo parte de ningún equipo así que alance unos dados y ya está bien ah, ya está ¿qué les pareció? les pongo el mentímetro si es que quieren decirme algo ¿qué les pareció? ¿cómo les fue trabajando dentro de los de las salas? si logran ver mi pantalla compartida en las salas ¿cómo hicieron? cuéntenme por favor no pudimos ver su pantalla Inge pero no salía la pregunta y las opciones después no salía en el celular o sea, ninguno de ustedes podía compartir mi pantalla o sea, de su computadora porque no la veían ¿no? o sea si estábamos aquí y decíamos unirnos a nuestra sala ya no podíamos verle a usted entonces en eso pero de ahí estuvimos pendientes del comés y creo que una compañera sí estaba conectada porque se la escuchaba usted al fondo ya, capaz que estaba en otro dispositivo no lo sé o sea que dentro de la sala solo estaban ustedes conversando no veían la pantalla compartida no, solo conversando sobre las preguntas no sé capaz que esta la presencialidad funciona mejor pero bueno Inge tengo una una duda lo que pasa es que ahorita proyecto y a mí me sale la calificación de cero y no sé por qué o no sé si vi mal capaz que viste mal ¿no? ahí sí yo no sé verás yo ahí sí yo me bajé el informe que salió del Excel nada más es este ¿no? Euphoria no lo sé no creo que tenga cero ¿qué apellido eres tú? Amaya a ver aquí tengo final scores al final está una chica que se llama Nancy Amaya Cero pero que te conectaste dos veces no solo una sino que al principio estaba en el equipo morado y no sé por qué luego me cambió al rojo Anthony Saula Condor Paola Maldonado Reyes Maya Santos Brittany Emilia dice Pared de Arroyo Caticoral oh sí es verdad mira tú voy al cajón para que veas para que lo veas lo que me da a mí abrir jugadores 41 ¿no? mira aquí está aquí está tu nombre y aquí está tu nombre ¿verdad? con que no has hecho ninguna no sé por qué ¿en qué a mí me pasó lo mismo? ¿quién es? ¿quién me habló? Emily Turralde no sé qué pasó la verdad no sé qué pasó la verdad o sea que yo no respondí las preguntas porque creí que el grupo tenía que responder o sea el compañero que compartía la pantalla entonces yo solo estaba viendo ayudando a responder ostras ese es un problema y lo mismo le pasó a la compañera Nancy Amaya no sé no sé por qué a mí no se me guardó pero si veías las preguntas que iban pasando y ponía y respondías ahí en tu dispositivo estaba conectada en las dos en las dos salas no sé si ya me dejan perplejo porque mira aquí está Team Purple ¿no es cierto? ¿tú eres del equipo rojo Nancy? Sí ¿y qué? ¿y ahora madre del amor de vos o qué hacemos? ¡Carajo! claro entiendo lo de la compañera cierto que decidió no responder entonces ella tomó la decisión decidió no respondió nada y ya pues ahí cada uno cada uno ¿no? claro nunca aportó al equipo la compañera o sea es que le entendí malas instrucciones creí que o sea todos teníamos que responder en el Teams y ayudar ahí pero no creí que tenía que responder individualmente sí porque te digo esto es lo que me da a mí el cajuto esto es lo que me dice equipo 5 acá está lo de los sin respuesta mira el equipo rojo 21 sin respuesta el equipo purple sin respuesta 29 bueno ya voy a ver ya voy a ver qué tal qué hacer con esto dice en G XD no sé qué es XD pero bueno estuvo interesante este cajón deberíamos hacer otro sí a mí también me gustó bastante pero no me gustó que con ustedes teníamos que esperar a que pase todo el tiempo para que para el cronómetro y vota la siguiente pregunta eso no me gustó mucho tiempo perdido y que mañana van mañana votan todos o solo a partir del quinto semestre disculpe no sé si mañana sean las elecciones chicos la verdad pero según el reglamento que aprobó el ordenador del consejo universitario votamos los profesores los administrativos y los estudiantes desde el quinto semestre no sé por qué es decir no sé por qué primero, segundo, tercero y cuarto semestre no votan no lo sé yo no me explico soy sincero si lo que se trata es de elegir las autoridades no sé bueno la terna que va de posibles autoridades y de esa terna elige el rector o sea no entiendo pero no no creo que es mañana creo que es el 25 la elección creo que mañana inicia la campaña o no hay campaña bueno yo también sé que hay tres candidatos una de ellas es la candidata mujer la doctora Carolina Montero el otro candidato es el ingeniero Andrés de la Rosa y el otro candidato es el actual decano el ingeniero González sé que votamos el 25 y que de esas ternas elige el rector ¿vale? y ya está bueno es lo que sé así que no no creo que mañana es la votación o no sé ya voy a preguntar capaz que estoy con la fecha cambiada Inge disculpe mañana ah mañana votan pero para creo que es para HCU ah claro mañana sí o sea eligen al estudiante para HCU me parece ¿no? y el estudiante que va al consejo directivo Esteban Isaac dime Inge es que Emilio Turralde nos ayuda bastante al grupo morado era del grupo morado y no sé si es que tal vez se puede este de las respuestas que nosotros hicimos tal vez que le promedio ella también porque ella sí nos ayudó bastante ah no lo sé o sea te digo ahorita no quiero pensar mucho en eso ya cuando vea los números ya veré pero gracias por tomar por por decírmelo Esteban Isaac María gracias Inge creo que mañana votan por el tema del HCU ustedes me parece el 25 votan ah sí mañana sí se votan Inge perdónenlos no saben la destrucción perdónenlos no saben mañana sí votan claro pero todos mientras que el 25 claro el 17 es HCU que eligen ustedes Inge deberíamos hacer más que ajudo sí sí yo también me gustó mucho si avanzamos lo hacemos otro el viernes porque mañana no nos vemos mañana es clase suspendida y nos veríamos la próxima semana voy a ver lo mismo que les dije el otro paralelo si es que lo logro hacer porque lleva su tiempito hacer esto no si logro hacer un CAHU de ya con reacción química balances de energía con reacción química procedemos vale pero bueno ya tenemos una nota grupal listo no hay más preguntas no tengo manitas levantadas así que yo me despido mis estimados estudiantes les deseo una buena tarde y que vaya todo muy bien ¿no? adiós gracias Inge hasta luego